ok todos listos en el paraíso ya saben en dónde estoy si estamos aquí en las instalaciones de Zulen en los ángeles listos para llevarles siempre lo mejor las mejores marcas solo en vida negra así que acompáñenos vamos a entrar todos juntos aquí a esta gran tienda de Zulen todo este producto lo podrás encontrar en nuestras nuevas tiendas en Costa Rica así que no se lo pueden perder lanzamiento pronto en Costa Rica así que señores no se pierdan este gran espectáculo en el paraíso las mejores marcas solo en vida negra yeah así es jajajaja solo tienen que pedirme porque aquí estoy lista hagan pronto sus órdenes esto es una locura hasta pronto nos vemos en el paraíso paraíso nos espera ya 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 ya